El siguiente programa es para todos. ¿Qué tal televidentes? Bienvenidos una vez más a este nuestro informativo. Alejandro, le recordamos a nuestros televidentes que en Andes la verdad tiene un nombre, UNS El Informativo, y hoy les vamos a dar a conocer los hechos más relevantes presentados durante esta semana. A continuación, los titulares. Inseguridad en Andes. Conozca detalles del robo en el edificio Julio Vélez. Una captura en flagrancia y otros hechos, conózcalos en la operatividad de la Policía Nacional. Consejo Municipal de Andes inicia su segundo periodo de sesiones ordinarias. Espere lo que saben y opinan los andinos de las declaraciones del senador Álvaro Uribe hacia los profesores. Comerciantes de la trilladora están cansados por los malos olores. En Deportes, en UNS hablamos con las autoridades pertinentes. En Deportes, espere información del Nacional de BMX vivido en Andes. En Cultura, traemos La Luna se llena de, un voz pop sobre el día de la Santa Cruz, y la invitación para la obra de teatro de la Escuela de Música de Concordia. Esperia el cierre, memorias de color, agenda, la descarga, buena esa y pilas pues, en Andes la verdad tiene un nombre, UNS El Informativo. Los índices de inseguridad en el municipio de Andes, Sandra, aumentan considerablemente. El último de los casos se presentó en el edificio Julio Vélez. Alejandro, cerca de 120 millones de pesos fueron hurtados entre dinero en efectivo, alhajas y herramientas de trabajo. La astucia de los delincuentes dejó afectados a dos locales comerciales. Prácticamente estaba yo abriendo la puerta del negocio, cuando me encuentro con que todo lo habían sacudido de una manera impresionante, pues la verdad, yo lo único que sentí fue un desaliento y casi, casi que me desplomo, y me quedo sin palabras porque... Y así fue. El lunes 30 de abril a eso de las 8 de la mañana, el señor Jaime se dispuso a abrir el negocio familiar del cual hace parte y para su sorpresa, en la madrugada de ese mismo día, unos hombres habían saqueado la mayor parte de su mercancía. Hasta el momento lo que teníamos en materia, materia prima para nosotros acá hacer los trabajos, más un efectivo, son 122 millones de pesos. Aparte de eso, lo más preocupante, pero también aprovechar el medio de comunicación para decirles que por todo, por todos los trabajos se van a responder, más o menos entre 25 o 30 millones de pesos, trabajos para entregar, trabajos ajenos, que reitero a la gente que se les va a responder por todo, les pido muy encarecidamente un poco de paciencia. Don Jaime afirma que por tratarse de una joyería no estaban asegurados, pues este es considerado un negocio de alto riesgo, pero su desconcierto va más allá, ya que nunca se imaginó que serían víctimas de un hurto de esta clase. La gente que hizo esto realmente sí está muy, muy, muy preparada para que era la cara tener que decirlo para esta clase de situaciones que a ninguno, a ninguno en la vida le deberían de pasar. Somos todos, todos los andinos, los perjudicados, gente de toda una vida trabajando muy honestamente, muy transparentemente, muy honradamente, y que estas cositas duelen, duelen, pero la única solución es que cada uno tome conciencia y cuide lo propio, porque la verdad es difícil. Pero en medio de la cuantiosa pérdida, este comerciante no deja que se apague su sonrisa y como él mismo dice... ¡Para adelante! A propósito de la inseguridad que se presenta en nuestro municipio y en esta zona del suroeste, la Policía Nacional sigue adelantando acciones para contrarrestarla, una captura en flagrancia y otros hechos hacen parte de la creatividad del distrito número 9. La joyería Bolívar y Dental Estética fueron víctimas de un hurto en el edificio Julio Vélez, ubicado en pleno parque principal de Andes. Los delincuentes forzaron las cerraduras de las puertas de la clínica dental y rompieron el muro para ingresar a la joyería y hurtar más de 120 millones de pesos. Asimismo, robaron herramientas de trabajo dental y el sistema de vigilancia. Con taladro y mazo rompen la pared continua a la joyería y hurtan unos elementos de valor de la joyería y abren la caja fuerte con instrumentos que tenían para trabajar en la misma. Lo insólito de esta situación es que nadie nos informó de los golpes que se produjeron a la pared y escuchar un taladro. En ese edificio es preocupante que alquilan apartamentos y no tenemos en cuenta a quién se los estamos alquilando. Son personas aparentemente foráneas y no tenemos ningún registro de las personas que están llegando a estos edificios. Este hecho es ahora materia de investigación. Por otra parte, varias capturas por diferentes delitos se efectuaron esta semana en el distrito número 9, entre ellas la realizada en Andes a una persona que transportaba grandes cantidades de estupefacientes que serían, al parecer, comercializados en el municipio. El día jueves en horas de la noche aquí en Andes donde logramos la incautación de 250 dosis de clorhidrato de cocaína y la incautación de 500 mil pesos y una motocicleta. Un sujeto que estaba en el sector del Tejar, al momento de realizar el registro y control a esta persona se le hallaron estos elementos y logramos así de que estas sustancias alucinógenas no llegasen a la población andina que tanto nos está afectando el consumo de sustancias alucinógenas. Como una estrategia para disminuir el flagelo de inseguridad que se registra en Andes, la Policía Nacional inició un plan de acción dirigido a los comerciantes para prevenir que los casos de hurtos incrementen en el municipio. Estamos evaluando cada uno de los sistemas de seguridad que tienen los comerciantes para poder prevenir y orientarlos a ellos para que tengamos un sistema de seguridad adecuado y que esté conectado con nuestra Policía Nacional. Porque encontramos que lo más común es que tengan sistemas de circuito cerrado de televisión pero los DVRs están dentro de las mismas instalaciones y lo que hace el bandido es llevarse las cámaras y los DVRs y pues esa información se pierde. Además, los controles en los corredores viales, la vigilancia por cuadrantes, los controles a establecimientos comerciales, entre otras estrategias de seguridad, seguirán implementándose en Andes. Las sesiones ordinarias del mes de mayo iniciaron el pasado jueves. Allí, el mandatario de los andinos socializó algunos proyectos pendientes con los ediles. Esta fue la posibilidad para que los concejales que no lo pudieron acompañar a la cita con el gobernador conocieran de primera mano en qué consisten estos proyectos y las posibles intervenciones que se llevarán a cabo en el municipio. Inició el segundo periodo de sesiones ordinarias para la vigencia 2018 y como es costumbre, el Ejecutivo Municipal debía hacer la instalación oficial. Esta se realizó el pasado jueves, donde se tocaron varios proyectos que hay pendientes para el municipio. La idea era avanzar en un tema muy importante que tuvimos en este mes, que es el tinto con el gobernador, del cual salieron muchos proyectos nuevos y se están moviendo proyectos que ya teníamos en proceso en la gobernación de Antioquia, que ha sido muy difícil para poder gestionar. Ya con la orden del gobernador prácticamente tenemos en movimiento 14 proyectos, esos 14 proyectos suman más de 22 mil millones de pesos. La mayoría de estos proyectos deben pasar por el Consejo Municipal para la aprobación de los porcentajes que debe aportar el municipio en recursos. El objetivo del mandatario de los andinos esta vez fue socializar el tema con los seis concejales que no asistieron a la cita con el gobernador. Y nos trajo la buena noticia de que algunos proyectos que estaban rezagados dentro del plan de desarrollo, finalmente en el tinto que nos tomamos con el gobernador de Antioquia se lograron cristalizar y vamos a llevarlos a feliz término. Por su parte, desde periodos pasados el Cuerpo Edilicio Andino aprobó proyectos que según ellos aún no se ve su ejecución o inversión. Aquí en el Consejo Municipal hemos aprobado varios proyectos donde todavía no se han iniciado las obras y uno como consejales ayuda y aprueba los proyectos, pero también es con el interés de que arranquen todos los proyectos que hemos aprobado dentro del Consejo Municipal para que se han beneficiado a las comunidades. Algunos de los proyectos son la compra de una retroexcavadora para el municipio y la construcción de una cocina industrial en el sector de la feria. Sin embargo, el alcalde menciona que todo esto se encuentra en trámite. Durante el fin de semana pasado, el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez hizo fuertes declaraciones en contra de los profesores del país. Esto fue en un acto público realizado en el municipio de Anserma, Caldas, cuando presentaba algunas propuestas de su candidato Iván Duque. Sandra, estas declaraciones luego se hicieron virales en redes sociales, lo que llevó a que el hashtag, mi profe se respeta, fuera tendencia en la web. Centenares de opiniones y una ola de indignación generaron las expresiones el fin de semana pasado de parte del senador Álvaro Uribe Vélez relacionadas con los profesores. Muy desafortunadas esas expresiones que lanzó el senador Uribe Vélez hacia el gremio de los maestros en Colombia, porque sabemos que el país anda muy polarizado en estos momentos y indiscutiblemente el magisterio colombiano es una fuerza muy significativa en el país. Las declaraciones fueron en un acto público en un municipio del departamento de Caldas, donde el expresidente no fue muy bien recibido, pues las rechiflas y abucheos hicieron parte del panorama. Ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país. Nos están arrinconando, pregando a meternos entre dos extremos, que es la derecha y la izquierda, y entonces eso nos está impidiendo pensar seriamente en las soluciones que necesita el país. Horas después de conocerse las declaraciones, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación rechazó las palabras del expresidente. Un país que se respete y un país que realmente piensa en su educación, debe tener muy bien a sus docentes y cultivarlos con todo esmero, porque todas las profesiones dependen del magisterio, todas las profesiones pasan por las manos de un maestro. Con este tema los usuarios de las redes sociales no se hicieron esperar, manifestando su rechazo a dichos señalamientos y se unieron a la etiqueta numeral Mi Profe se respeta. Y también leía yo aquí un mensaje dentro de los comentaristas de las redes sociales y algo que también me llama la atención que dice, todos los candidatos a la presidencia ahora se agarran de un avión fallando para ganar votos. La guerra sucia es el pan de cada día en esta campaña presidencial. Incluso Carlos Rivas, el presidente de FECODE, mencionó en la W Radio que en Colombia nos está ganando el odio y la rabia e hizo un llamado al expresidente a disculparse ante los maestros que dedican su trabajo a la nación. A propósito de esta situación, otro de los hashtag que estuvo rodando y aún se puede ver en redes sociales es YoApoyoMiProfe. Por esta razón salimos a las calles de nuestro municipio para preguntarle a los andinos qué tanto conocen de la situación. Ustedes son universitarios. Si en la universidad no les enseñan a discutir, por lo menos entiendan este mensaje que aquí lo invitamos con todas las garantías. Es lo que necesita el país. ¿Por qué no me dejan ir a la Universidad de Caldas a una discusión? ¿Por qué? Porque les da miedo discutir a los profesores. Lo único que tienen los profesores es la fuerza de la calumnia. Ojalá aparecieran unos profesores objetivos. Estas declaraciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez en contra del gremio docente ha generado una ola de indignación, situación que también ha generado polémica en la comunidad andina. Yo no estoy de acuerdo con el rechazo que hizo el señor Álvaro Uribe acerca de los profesores, ya que ellos es un gran apoyo tanto a los niños como a jóvenes del municipio de toda Colombia. Pues creo yo que de la única manera que hay un cambio en este país de paz de verdad es por la educación. O sea que debemos apoyar a los profesores en todo. Yo me voy por el lado de los profesores porque me parece que ellos están haciendo su labor y la están haciendo muy bien. Por su parte, la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, aseguró que de continuar con estos comentarios evaluarán la posibilidad de demandar al senador por calumnia. A propósito de la situación, se ha creado una tendencia en redes sociales con los numerales Adelante Profe y Yo Apoyo a Mi Profe. Los andinos desde aquí también envían su mensaje de apoyo a los maestros. A palabras necias o oídos sordos, los profesores saben que son lo mejor que tenemos, es el patrimonio más grande que tiene el país, son los profesores. Gracias a ellos soy lo que yo soy, un arquitecto con principios, con buena educación y con una sociabilidad excelente. Los malos olores en una zona comercial de nuestro municipio se ha convertido en un dolor de cabeza para los propietarios de los locales comerciales. Alejandro, nuestra periodista Caterine Arias se dio a la tarea de hablar con la comunidad y la empresa encargada para conocer de cerca esta situación. Yo llevo seis años en mi negocio y a partir de que estoy acá, de una reja de acá, los olores se sienten todo el tiempo. Son olores muy desagradables y que yo creo también nos afectan la salud. Como doña Adriana, muchos comerciantes de la zona conocida como La Trilladora se quejan por el mal olor que emite el sumidero ubicado en este sector, una situación que llevan años soportando y que ha empezado a afectar su salud. Hay veces que me da mucha tos, o sea, es una tos que no se me quita. Entonces yo digo que debe ser debido a eso y no sé por qué no hay entidades que se encarguen de eso. Yo tengo entendido de que nosotros en el aseo o en el impuesto pagamos porque el pueblo esté bien en cuanto a todo. Y yo creo que yendo donde un médico y nos hagamos exámenes vamos a salir enfermos de los pulmones. Según el ingeniero Raúl Delgado, gerente de la empresa de servicios públicos de Andes, el sistema de alcantarillado es combinado, lo que significa que recolecta tanto aguas lluvias como aguas negras o residuales, lo que hace que se genere el mal olor. Pues la única manera que habría era quitar el sumidero, pero si tú quitas el sumidero cada que llueva las aguas van a hacer más estragos y van a hacer más daños. Para eso se hacen los sumideros, para que el agua se conduzca a través del sistema colector y no haga estragos en una vía o en unas zonas. Pues puede que haya alguna afectación, sobre todo cuando el olor es muy intenso y es muy fuerte, cierto, pero normalmente no pasa eso y en Andes, en todas las calles de Andes hay sumideros y en todas las calles se puede presentar el mismo inconveniente que se está presentando en este sector. A esta situación se suma que algunos comerciantes y residentes de dicha zona depositen sus desechos orgánicos en el contenedor de basura, lo que incrementa la problemática. Asimismo, arrojan desperdicios en la parte trasera de estos establecimientos. A veces llegamos y los potes de basura están llenos de tripas, de vaca, de ganado, cabezas de marrano. Acá detrás, en el colesterol, los residuos orgánicos que hay allá los están tirando atrás y resulta que cuando eso se llena y cae mucha lluvia, nuestros negocios se inundan. También me gustaría saber a qué entidad puedo ir a ver qué nos soluciona. Por su parte, Andes cuenta con un nuevo plan de gestión integral de residuos sólidos, PEGIR, en el cual se contempla la reposición de los contenedores de basura que ya cumplieron su vida útil, lo que podría convertirse en una estrategia para mitigar la problemática en esta zona. La Universidad de Antioquia Seccional Suroeste se esmera porque en nuestra subregión hayan procesos de investigación. Uno de los que se adelantan actualmente es el Semillero de Astronomía. Yo quiero ser un astronauta porque podemos mirar el espacio, las estrellas, el sol y la luna. La Universidad de Antioquia Seccional Suroeste tiene como propuesta la creación de un colectivo de apasionados por la astronomía. Un espacio donde las preguntas por todo lo existente será el pilar fundamental para profundizar en este enigmático mundo. La idea a profundidad es generar un grupo. Hoy apenas estamos haciendo la invitación a los muchachos, a todas las personas que quieran venir para que hagan parte del grupo de astronomía. Todavía no hay un grupo estructurado en Andes ni hay un Semillero todavía. Eso es lo que se pretendió hoy, hacer la invitación. Entender o estudiar todo el entorno. Entendernos a nosotros mismos, entender por qué este muro está ahí, de dónde viene ese muro. O sea, quizás en la práctica uno no le encuentre como mucha utilidad y que no da plata pues yo saber de dónde viene este tubo. Pero es interesante saberlo, es ciencia. O sea, es muy importante conocer cuáles son nuestros orígenes, cuál es nuestro lugar en el universo, cuál es nuestra posición acá en este mundo. Esa ciencia cautiva a personas de todas las edades y de todas las ocupaciones. Además, satisface las necesidades investigativas a través de una metodología de interacción que convierte este espacio en un laboratorio de ideas. La verdad sí lo considero interesante porque a pesar de ser administrador de empresas, ya casi culminando mi etapa educativa, he considerado esa parte de la astronomía como un hobby, una afición que siempre he tenido desde muy pequeño. En este momento, de dónde venimos, por qué estamos aquí, si hay algo que nos creó, por qué. Y algo que me parece muy bacano es como analizar esa parte astronómica en las fuentes de información que tenemos en internet. Es algo muy empírico que he realizado en mucho tiempo de mi vida. Este semillero está dispuesto tanto para estudiantes como para la comunidad en general. El próximo encuentro será el 17 de mayo en las instalaciones de la Universidad de Antioquia, seccional suroeste. Con el objetivo de promover el patrimonio cultural de nuestro municipio, la Sociedad de Mejoras Públicas de Andes lideró un proyecto con los lustrabotas. El primero de mayo se llevó a cabo la entrega de los kits para este grupo de personas. Además, se dio la socialización del acompañamiento social que están teniendo. Orlando de Jesús Montoya lleva 30 años ejerciendo el oficio de lustrabotas. Él y otros 24 compañeros y colegas fueron beneficiados este primero de mayo, el día del trabajo, con la entrega de un kit para su labor. Quisimos hacer público este homenaje porque también es importante que no solamente ellos reconozcan su profesión de manera digna, sino que el resto de la sociedad también reconozca que ellos hacen parte de un oficio que hace parte de nuestro municipio. Este proyecto fue ejecutado por la Administración Municipal y la Sociedad de Mejoras Públicas de Andes, en el cual se hace un acompañamiento social a esta población y se les hizo entrega este martes de unos kits patrimoniales. Estaba focalizado, primero, a que entendieran la dignificación de lo que era el trabajo de lustrabotas y, segundo, que empezáramos a tener un contenido para decirle a los usuarios, aparte de lustrarlos, darles el color de las chivas, poder contar, porque ellos son agentes que interactúan con muchos visitantes y, aparte, visitantes con los habitantes normales, que ellos puedan llevar los mensajes. Ellos tienen un plan de capacitación estructurado, el cual firmaron y se comprometieron, donde vamos a tener no solamente el tema de la parte laboral, el servicio, la buena calidad, sino también el tema de salud de ellos, de presentación personal y de querer y difundir lo bueno que tiene el municipio. Con estos kits se le quiso hacer homenaje a esos cerca de 50 camiones escaleras que hay en el municipio y que hace 14 años fueron declarados Patrimonio Cultural bajo el Acuerdo 015 de marzo de 2004. Nosotros, a través de nuestro equipo social, hemos estado haciendo unos talleres de habilidades para la vida y también tenemos una agenda para tratar. Digamos que nuestra intención es plenamente educativa porque no podemos ir más allá. Esta población quedó plenamente caracterizada y carnetizada. Además, con este proyecto se pretende aportar al mejoramiento de las condiciones de vida de estas personas y sus familias. Movámonos fue la actividad que la Casa de la Esperanza impulsó para recaudar algunos recursos en pro de esta fundación. En el siguiente informe, conozcamos de la mano de la presidenta cómo estuvo el balance. Movámonos fue la actividad realizada por la Casa de la Esperanza con el propósito de recaudar fondos para las 31 personas que viven en esta fundación, de las cuales 25 se sostienen de la caridad de los andinos. Se vendieron 400 boletas de ellas, son 369 que hubo en efectivo y 31 que colaboramos para que las niñas del orfanato se vincularan también en esta actividad. Ellas todas fueron con la hermana, bueno, de esas 369 fueron más o menos unas 60 personas, más las niñas. Tuvimos buena acogida. 37 personas entre establecimientos comerciales, empresas y personas naturales se vincularon con la realización y apoyo de esta actividad. Igual se hicieron las rifas de toda la gente que se vinculó, del comercio, de las personas como tales que se vincularon. Esperamos que siempre estén ahí, no nos abandone, esa gentecita siempre los necesita, tanto a mí como a toda la comunidad andina. El propósito de los directivos de la Fundación Casa de la Esperanza es institucionalizar este día y que vaya acogiendo popularidad entre las personas para que cada vez la participación sea mayor. El pasado fin de semana se llevó a cabo en nuestro municipio el primer campeonato nacional de BMX en la pista Natural Jump de nuestro municipio. Sandra, esta fue la posibilidad para que los deportistas de Colombia que practican precisamente esta disciplina incentivaran a los niños y jóvenes de nuestro municipio para que practiquen el BMX. Julián Molina ha sido uno de los deportistas exponentes del BMX que ha luchado por que la práctica de este deporte sea cada vez mayor en los niños y jóvenes del municipio de Ángeles. Para mí es muy gratificante ver esto, me llena de orgullo que la gente pueda asistir a estos eventos, que venga, se divierta, conozca de un deporte nuevo que no tiene mucha tendencia, mucho agarre, pero que reúne en sí a muchas personas, muchas culturas, ideas como tal que vengan y se diviertan y pasen un rato agradable. Uno de los motores para que Julián luche constantemente por un espacio para la práctica del BMX son los niños. Por su parte, los practicantes reconocen la importancia del evento que se llevó a cabo en Andes y sobre todo las condiciones de la pista. Yo que soy deportista y que he ido a todas las pistas, a muchas pistas de Colombia, de donde son estos deportistas, me siento como orgulloso de brindarles como una pista adecuada, profesional, para que ellos vengan a esta competencia nacional. Y muy feliz de tan buena asistencia de los riders. Hay mucho nivel y riders de todo el país. Entonces, personalmente, muy contento como deportista de poder acogerlos en nuestra casa a esta gran delegación deportiva de todo Colombia. Este espacio está bien ubicado, tienen buenos saltos, el agua nos ayudó, los muchachos tienen bien repellado todo y fuera de eso el apoyo de todos. Este evento, apoyado por la administración municipal, contó con participantes de toda Colombia. Una oportunidad más para que Andes sea reconocido por el talento deportivo. A propósito de este encuentro deportivo, Jorge Arias, campeón nacional de BMX, nos cuenta su origen en este deporte. El BMX Freestyle es un deporte extremo en el que se realizan acrobacias y saltos. Para esto, se necesita de una bicicleta especialmente diseñada que genera mayor manejabilidad para que quienes lo practiquen puedan llevar a cabo todos sus trucos. Mi deporte fue conocido en el Valle. Yo ahora vivo en Armenia, pero la experiencia que hemos tenido ya es a nivel nacional, debido a que este deporte se desplaza por todo el país y lo que es a todo el mundo. La parte más linda que tenemos es el reencontrarnos cada uno de los sectores donde vivimos, sea el Valle, el Tolima, en especial no importa porque siempre esta modalidad nos une. El BMX es el lugar de encuentro de muchos deportistas. Fuerza, originalidad y dinamismo son las características que se ven reflejadas a la hora de estar en la pista. Lo lindo de viajar a estos lados es que uno puede encontrar niños de 8, 10, 12 años muy buenos, que tienen muchas ganas de montar, salir adelante y mucho talento porque esta modalidad es bastante complicada para una persona normal que no está acostumbrada a lastimarse o viajar o estar fuera de su comodín de su casa. En estas pistas se han construido personas que reflejan la vida misma en los procesos de este deporte. Jorge inició en el BMX a los 13 años de edad. Desde entonces, su vida y sus sueños se ligan a la práctica diaria. Conocí una pista cerca de donde me fui a vivir a Armenia. Fueron saltos en bici prestada, como más que todo como un niño divirtiéndose. Sin mucha experiencia empecé a entender que esto no era solo diversión, sino también como una especie de escuela, porque todos llegaban con su bolso, su comida, a entrenar, a compartir, a arreglar. Entonces, así como que me fui infiltrando ya como más en ese ámbito familiar y me hice parte de esto ya hace más de 10 años. Múltiples personas se ven a diario en la práctica de este deporte. Desde niños, se consagra el amor por estar en la bicicleta y utilizar la creatividad que se expresan en los saltos y las acrobacias. Siempre va a haber esa preocupación de que su hijo esté lastimado o que de pronto esté haciendo malos pasos, porque de pronto el de pelo largo no se ve como muy decente, o el de los tatuajes, o que anda hasta tarde en bicicleta. Entonces hay un poco de temor a la hora de que su hijo esté haciendo algo nuevo, pero también se le da un consejo a los padres de que compartan mucho a los hijos cuando están pequeños, porque como esa energía, ese carisma que uno tiene de niño, muchas veces lo apagan con no, con no salga, con que lo van a castigar. Sabiendo que este deporte lo que hace es formar personas de bien y de atletas. La pasión por el BMX va más allá de estar en juego, puesto que en los ámbitos económicos y técnicos de la pista, todos los deportistas se articulan para mejorar los espacios. Siempre hay que estar muy agradecido desde la casa hasta afuera, ¿por qué? Porque desde la casa con que usted salga con su energía positiva, entrenar, así mismo se abre todo en lo que es la otra casa, que son los saltos. Primero que todo hay que tener mucha disciplina, porque hay que trabajar un poquito lo que es la parte física para resistencia de los golpes, a veces del rendimiento a la medida que uno va aprendiendo. Este deporte se ha ido consolidando en Andes. La pista, denominada Natural Gym Andes, se encuentra ubicada en el barrio Cori. Si quiere hacer parte de este colectivo de deportistas o conocer las dinámicas de práctica, le recordamos que es un espacio que está abierto al público. Llegó el momento de conocer nuestros mensajes institucionales y los patrocinadores de este espacio. No cambia el canal que ya regresamos con la información cultural. La Escuela de Musica de Concordia presenta en Andes, la obra de teatro, Jesucristo, el sanador de almas. Un encuentro con la vida y el mensaje del Hijo de Dios. Ven a vivirlo, martes 8 de mayo. Auditorio, institución educativa, San Juan de los Andes, 7 de la noche. Aporte, 3 mil pesos. Ingeniar aluminios. Llega al municipio de Andes para brindar excelentes acabados. Encuentra nuestra bodega asesoría oportuna para las mejoras en tu hogar. Puertas y ventanas en aluminio, escaleras, vidrios, espejos biselados, puertas de garaje eléctricas, cocinas integrales, cielos rasos, cabinas y más. Estamos ubicados en las bodegas de la variante, contigo al estadero Monte Blanco. Comunícate, 310-580-3616. A Upan le apuesta a los géneros narrativos y nuestra gente es uno de ellos. No se pierda este espacio en el que a través de crónicas resaltamos un poco la historia de esas personas que hacen parte de la cotidianidad andina. Nuestra gente, todos los lunes a las 6 y 10 de la tarde. A Upan, la televisión de los andinos. A Upan, la televisión de los andinos. Pero claro, como no quiso sacarla de confiar, Ingresa a www.confiar.com y te enseñamos cómo Tarjeta de Crédito Confiar, una tarjeta en la que puedes confiar. Porque el futuro es confiar. En Archivo tenemos más de 26 años de historia audiovisual de nuestro municipio. Acompáñenme todos los martes a las 8 y 10 de la noche para que juntos recordemos esos momentos y personajes. No lo olviden, en Archivo por Upan, la televisión de los andinos. En Somos Cultura esta semana. Traemos inicialmente La Luna se Llena de una dinámica que la Administración Municipal se ha encargado de institucionalizar. Alejandro, el objetivo de esta estrategia es dedicar un rato a la literatura y a las expresiones artísticas. Y el toque especial de esta actividad fue resaltar a nuestro nadadista andino, Gonzalo Arango. Nací en Andes, un pueblo sin gloria que se hará famoso por mi nacimiento hace 30 años y muchos meses. No soy casado porque tengo fe en que el amor durará toda la vida y porque amar es mi manera de ser libre. Soy hostil al amor comprometido y a la literatura comprometida, pues en ambos casos la belleza pierde su independencia. Con fragmentos como estos, La Luna de los Andinos se llenó de Gonzalo Arango. Siempre Gonzalo Arango va a ser como el titular, siempre Gonzalo Arango va a ser el referente cultural y literario del municipio de Andes, por la trayectoria, por el impacto, por la vigencia, porque a pesar de haber muerto hace 45 años, sigue como si estuviera escribiendo actualmente. Un legado cultural que posiciona al municipio como referente cultural, no solo de la subregión, sino del país. Por ello, los andinos debemos apropiarnos de esta riqueza cultural que se nos ha regalado. Un reconocimiento que ha sido como parcelado, es decir, ha sido por tiempos, a veces le da importancia, otras veces nos olvidamos de Gonzalo Arango. Pero yo creo que con esta administración municipal, Inclusión, Ordeno y Progreso Verde, ha habido como una concientización, una sensibilización muy fuerte respecto a lo que es la obra y vida de Gonzalo. Es un compromiso más de toda la comunidad andina de comprometerse con la literatura, en este caso con Gonzalo Arango, y con los demás escritores que ha parido este pueblo. Este fue el primer evento a lo que se ha nombrado proceso de constalización, con el cual se pretende resaltar las letras de ese autor andino, y asimismo buscar el reconocimiento y la apropiación de los andinos dentro de este legado. Porque es extraño que otras ciudades de otros municipios vengan y nos hablen a nosotros de Gonzalo Arango, vengan y nos pregunten por Gonzalo Arango, y nosotros casi que empañales con respecto a Gonzalo Arango. Porque realmente Gonzalo Arango, para los estudiantes de periodismo, para los de derecho, para los de filosofía, para los de lengua castellana, es un personaje estudiado. Lo tienen que ver de alguna forma porque la obra de Gonzalo Arango fue importante para el país, como no debe ser importante para su pueblo. En estos momentos, el municipio de Andes se encuentra a la espera de recibir un regalo prometido por el gobernador de Antioquia, una escultura en honor al gran Gonzalo Arango. El mes de mayo tiene diferentes fechas para conmemorar y celebrar. Una de ellas es el 3 de mayo, el Día de la Santa Cruz. Este año quisimos salir nuevamente a las calles para preguntarle a los andinos si aún tienen la costumbre de rezarlos. Cada 3 de mayo se conmemora el Día de la Santa Cruz, una tradición que tuvo origen en el hallazgo por Santa Elena de la Cruz donde murió Cristo. Así viven los andinos este día. Yo rezo los mil jesús cada año, desde pollitos, niño. Tengo una hija que también le digo que rezo los mil jesús. Pues la tradición de la Santa Cruz se ha vivido desde toda la historia porque es una herencia que tenemos de nuestros padres y más en un departamento como es Antioquia y el municipio de Andes que es de tradición católica. La tradición de la Santa Cruz se vive en las comunidades, en los municipios, lo hacemos en la iglesia, en las comunidades y veredas. Se hacen las instituciones educativas, se reúnen en la vereda y hacen la oración de los mil jesúses. Afortunadamente todavía hay gente que cree en la religión católica y que tiene todavía presente la tradición y se sigue aplicando y se sigue haciendo. Hay que llevar la tradición porque ese fue el ejemplo que nos dejaron nuestros padres. Incluso anoche nos reunimos todos e hicimos los mil jesúses porque tenemos que ser agradecidos con Dios. Que he llevado yo la tradición y ahí como que vamos de generación en generación porque ahí siguen los hijitos y los nietecitos. No, pues como me enseñó mi familia, pues la tradición de venir a los mil jesúses y rezarnos también en la casa. Incluso ayer con mi hijo que tiene cuatro años estuvimos rezando. La verdad sí, en la casa más que todo nos enseñaron. Mi mamá es muy devota a ella. Yo sí lo hago por tradición. Por el contrario, muchos habitantes no practican esta tradición como muestra de diversas creencias e ideologías religiosas. Yo no vivo en la tradición de la Santa Cruz porque yo soy creyente, yo fui bautizado en el Evangelio. También fui católico. Lo que pasa es que ya la Biblia me ha enseñado muchas cosas que me han hecho consciente. Pero yo respeto esa tradición a la gente, a la gente católica. Soy muy respetuoso en cualquiera de las creencias, pero como testigo de Jehová que soy, yo invito a la gente a que estudie lo que dice la Biblia. En la Biblia, en ninguna parte de la Biblia aparece la cruz. Dice que Jesús fue muerto en un madero, no en una cruz. Por tanto, nosotros como testigos de Jehová, pues no celebramos nada de eso excepto la conmemoración de Cristo, que incluso pasó en la Semana Mayor, lo que los católicos llaman la Semana Santa. Esta devoción, que consiste en invocar el nombre de Jesús mil veces, hace parte entonces de las prácticas católicas que cada año reafirma la fe en la Santa Cruz. Televidentes, seguramente ustedes han visto avisos publicitarios anunciando la obra de teatro que será presentada por la Escuela de Música del municipio de Concordia. Esta idea nace de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, para traer una dinámica diferente, cultural, a los andinos. La parroquia Nuestra Señora de las Mercedes ha decidido hacer una sinergia y expresar, a través del teatro, el mensaje del Evangelio. El próximo martes 8 de mayo, la Escuela de Música de Concordia estará presentando su obra de teatro, llamada Jesucristo, el Sanador de Almas. Esta obra es una mezcla de drama y música y es una manera juvenil, a la vez que tradicional, de presentar el mensaje del Hijo de Dios a través de sus palabras y de sus obras. Vamos a encontrar allí realmente una actuación muy hermosa de personajes mayores, gente que tiene ya mucha edad y de niños. El párroco explica de dónde surge la idea de traer esta obra de teatro al municipio. El señor obispo tuvo oportunidad de verlo y me comentó, me dijo, ve, ahí en Concordia están presentando una obra muy hermosa. Cuando quieras, anda a verla. Y me fui una tarde y vi el lleno y la fila de personas en la calle esperando una nueva oportunidad. Y dije, yo, esto vale la pena. Qué bueno proponerle a Andes que mire esta obra y que los jóvenes y que las familias puedan también verla, disfrutarla, a ver si algún día también montamos algo así entre nosotros. El valor de la entrada es de 3 mil pesos. Estos serán invertidos para remunerar, de cierta manera, a la Escuela de Música de Concordia. La pueden adquirir en el despacho parroquial. Para quienes estén interesados y para aquellos que aún no se deciden, aquí les extendemos una invitación. La idea es que toda la familia pueda participar y la disfrute, porque no siempre tenemos esa oportunidad de ver un grupo tan profesional y con tanta experiencia en escena. Jesucristo, el sanador de almas, será presentada en el auditorio de la institución educativa San Juan de los Andes. Recuerden que la cita es a las 7 de la noche. Recuerde que usted puede ser protagonista en nuestra siguiente sección a través de las fotografías que captura en sus salidas de campo. A continuación llega una entrega más de Memorias de Color. Esta emisión de Memorias de Color la iniciamos con la fotografía de Daniel Vasco, colorida tradición. Jardín es la fotografía que nos comparte Marta Posada. Luna Lunera es la fotografía que nos comparte nuestro editor Pablo Jurado. Joana Tavares nos comparte esta instantánea que denominó Ocaso. Y finalizamos con esta fotografía de Sandra Ríos, Rosa Mística. Nuestra agenda informativa está creada para que usted se entere de las diferentes actividades que se desarrollan en nuestro municipio y pueda participar de ellas. Censa Cede Andes sigue con sus matrículas abiertas. Para junio los programas que tienen posibilidad de iniciar son técnico laboral en recursos humanos, trabajador agropecuario y atención integral a la primera infancia. Mayor información en la línea telefónica 323-462-5502 o en la oficina ubicada en la institución educativa María Auxiliadora. Con el ánimo de integrar los diversos actores territoriales de la red social, el programa Piragua ha priorizado tres cuencas de la jurisdicción de Corantioquia, entre las que se encuentra el río San Juan, con el objetivo de generar escenarios de participación, concentración y gobernanza del patrimonio hídrico. El encuentro se llevará a cabo el lunes 7 de mayo, entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía, en la ciudad de la educativa y cultural Mario Aramburo Restrepo. Y llega el momento en UNS el informativo de pasar a una de las secciones más esperadas por ustedes, nuestros televidentes. La descarga de esta semana es protagonizada por un pequeño. Conozcamos su grado de exageración. Les recordamos televidentes que ustedes pueden hacer parte de cada emisión, especialmente la sección que viene a continuación, enviándonos información a la línea WhatsApp 312-258-5044, aquí está Buena ESA y pilas pues. Buena ESA, uniformados de la estación de policía de Andes, lograron en el sector El Tejar la captura de una persona que portaba 240 dosis de clorhidrato de cocaína, la suma de 500 mil pesos en diferentes denominaciones y la inmovilización de una motocicleta. Buena ESA, porque con estas acciones se logra que las sustancias alucinógenas no sean distribuidas en la población andina. Buena ESA. Dentro de la línea de restablecimiento de derechos, algunas dependencias de la Administración Municipal realizaron acompañamiento psicosocial a los habitantes de la urbanización Villa Javier. Juegos lúdicos, recreativos y pedagógicos hicieron parte de la Hora de Jugar, donde se buscó crear espacios de socialización e integración. Buena ESA. Pilas pues, las basuras no dejan de ser un desagradable panorama en las calles del municipio. Algunas personas las sacan en horarios contrarios o mucho antes de que pase el carro recolector. Esto genera además de olores perturbantes, la aglomeración de gallinazos y hasta semovientes. Pilas pues, ¿hasta cuándo y hasta dónde? Este problema de sanidad va a ser una constante en las calles de Andes. Pilas pues. Este poste ubicado en la carrera 53A con la 52 genera pánico en las personas de la zona debido a las grietas que presenta en su estructura. Pilas pues a la empresa de energía EPM, que vela por el buen estado de estas instalaciones, evitando así futuros accidentes. Pilas pues. Televidente, le recordamos que nuestro compromiso con la imparcialidad se hace presente en cada emisión. Y también ustedes pueden hacer parte de cada uno de nuestros informativos, proponiendo esos temas de interés y que quieren hacer visibles en la comunidad. A través de nuestras redes sociales pueden comunicarse con nosotros. En Facebook estamos como Aupan Andes y también está nuestro correo electrónico AupanTVAndes arroba gmail.com disponible para todos ustedes. Y no olviden, en Andes la verdad tiene un nombre, UNS El Informativo. Hasta pronto. AupanTVAndes arroba gmail.com 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 CC por Antarctica Films Argentina